Arepa Café En el estudio de cómo ponerle el nombre a la marca me pareció que era un nombre que iba a ser fácil y iba a representar el nombre de esto que no se conocía en Estados Unidos Fácil porque con tantos restaurantes con el nombre Arepa a nivel mundial ¿Por qué te basaste el nombre Arepa? ¿Cuántos restaurantes tienes ya? Dos, ¿no? Ya, Arepas Grill es el segundo, el de la marca Arepas Café era fácil de mencionar, fácil para todo venezolano, colombiano y iba a ser algo nuevo e innovación para los anglos o sea, para las otras culturas que no conocen de Arepa ¿Cómo te sentías tú cuando tú vienes el restaurante lleno en un brunch? Imagínense ustedes, restaurante venezolano, comida tradicional venezolana hecha por venezolanos y restaurante lleno de anglosajones ¿Qué te hacía sentir eso como creador de un concepto? Bueno, en realidad me sentí que estaba empujando lo que quería no era nada más vender la Arepa a mi público venezolano o a la gente latinoamericana o suramericana sino era vender la Arepa al mundo, que era la intención representar esta comida que es tan importante a todas las comunidades multiculturales que tenemos en la zona Estamos listos para preparar las arepas la de Carla Cruz y la de Arepas Grieo Perfecto Ustedes van a hacer la reina pepiada regular yo voy a hacer mi reina pepiada Ok Reina ahumada, vale Aquí tenemos, como los materiales que utilizamos para las arepas acuérdense que las masas, la harina pan es una masa precocida que por general ya mucha gente ignora y en Venezuela tienen una mala costumbre a realizar la arepa tradicional ¿Cuál es? Es la masa cuando estás amasando mucho la masa le entra demasiada oxigenación a ese carbohidrato o a ese vegetal que estás haciendo puede ser una masa de yuca o una masa de papa la masa de maíz en este caso es una masa que está deshidratada en el momento que el maíz empieza a aguerrar el agua se va a ir poniendo más duro, más duro, más duro y en algún momento que después no pueden hacer las arepas entonces tienen que ponerse una hora a amasar eso es una tradición de las abuelas eso obviamente no existe aquí tenemos un maíz que ya está zancochado está procesado, está triturado lo que se necesita es muy fácil para cada taza de agua podemos usar una taza de harina pan maíz precocido cuando pueden ver en lo que se está realizando la mezcla disculpen que estoy usando una cucharita pequeña no tengo ahorita aquí en la mano un batidor esto les va a quedar un poquitico asopado ahí empiezan a anexar un poquitico más de masa no tienen que exagerar en la harina porque hay que dejar que crezca la masa sola una vez que la masa y muchos restaurantes pierden dinero con esto porque ya el costo de la arepa se le duplica cuando tienes la masa en esta contextura no tienes que meterle mano no tienes que hacer más nada simplemente dejarla reposar en el momento que reposa la masa les garantizo miren como está ahorita solita se va a poner más dura solita va a agarrar consistencia es la mejor forma de hacer las arepas una vez que ya está lista la masa esta es la arepa tradicional la que se hace la que toda familia regular come en casa tenemos aquí la arepa hecha en el budare el nombre de arepa viene de una excavación que salió en Barquisimeto por eso la arepa es muy venezolana lamento de la comunidad colombiana muchas comunidades latinas por supuesto que nos pertenece a todos porque era de la raza chicha pero en las excavaciones que se hicieron en Barquisimeto un grupo de antropólogos de la Universidad de Barquisimeto consiguieron un arepa es lo que le da el nombre a la arepa es un budare tradicional indígena chicha que era hecho a base de barro ese arepa era redondo era como de este estilo vamos a hacer como un tray hecho todo a base de barro que es como lo que llaman comal los mexicanos ahí los indígenas lo calentaban en brasa y hacían las arepas nosotros lo hacemos igualito pero en metal ahora bien una vez que ya la masa después de tanta habladera ya está dura ven que no tienen que meterle la mano no tienen que perder tanta masa agarran su masa las manos están limpias vamos a hacer una arepa tradicional ahorita es bien sencillo cada alguien tiene su estilo mucha gente puede darle vueltica la gente le gusta los dedos marcados a mi me gusta así bien artesanal tú no la tienes para arriba la puedo tirar pero la arepa que estoy haciendo yo hoy es la masa que les dije yo es como se hacía le vamos a meter una taza de maíz le vamos a poner ya esto lo piqué con la interacción esto es un bell pepper rojo y verde y vamos a empezar a mezclar la masa van a ver como empieza la masa agarrar un poquitico de colores de la misma forma que agarran los colores vamos a empezar en lo que esté cocinándose la masa va a tomar todo el sabor de los peppers y el smoke flavor del red pepper y con el maíz amarillo lo decoramos aparte de eso es maíz bueno aquí una vez que está la lista de la masa vamos a proceder a hacer bueno a explicarles cómo se hace la reina pepiada porque la cocina está muy ocupada el restaurante tiene un party privado y no puedo cocinar allá generalmente es una ensalada fría esta es la reina pepiada producto final pero se hace con pollo que se puede desmenuzar después que está sancochado cuando lo sancochen pónganle un poquito de sal y pimienta tenemos aguacate este aguacate es un aguacate californiano con muy buen sabor en Japón lo llaman mantequilla de la selva y tengo mayonesa regular me gusta hacer la mayonesa en mi restaurante no compro mayonesa bueno la mayonesa es muy fácil de hacer si pueden hacer su propia mayonesa le quedan una reina pepiada excelente y le ponen un poquito de limón ahora bien vamos a hacer la arepa que yo le preparé a Pilín León esta arepa dentro de poco va a estar también en Venezuela y la voy a hacer para los premios Grammy se hace una arepa grande una masa normal regular la diferencia es que tratan de que quede totalmente como yo lo llamo cavernícola se lo hacemos así y ahora lo van a ver en el grill la magia de la televisión aquí tenemos el plato y vamos a platear tengo lista la ensalada yo uso una combinación que la tiene Ricardo también de lechugas de todos los colores y la frío ustedes pueden poner el aceite bien caliente ponen las lechugas por dos minutos y ya la tienen lista yo asiento una columnita de lechugas con un espacio en blanco dejando un espacio ¿por qué? porque yo voy a acostar las arepas que ya la van a ver tengo un elemento sorpresa en la arepa de Pilín León que es el polvo de rosas no voy a decir cómo se hace porque no es mi receta y tengo que mantener la exclusividad para ese chef pero yo la puedo usar ok tenemos un polvito de rosas se lo lanzo para darle juego de colores a toda esta belleza y las rosas tienen un sabor muy rico son árbol yo además cuando las hago le anexo un poquito de black pepper that's it quedan riquísimas esta es la arealina pepiada tradicional la que fue hecha para la difunta Miss Mundo ex Miss Mundo Susana vamos a ponerlo por acá la de Pilín León yo la transformé un poquito la hago con el maíz con el pimiento y se rellena esto lo acuesto acá por encima de las ensaladitas para jugar con los colores vamos a poner en este plato nada más dos ok para que puedan ver la finalidad la masa a mí es diferente yo le pongo siempre sabor a las masas que ayudan la combinación con el maíz y el relleno es el mismo relleno que teníamos acá que es el pollo la mayonesa la diferencia es que esta está hecha con pavo esta está hecha con pavo y la tradicional venezolana se hace que es la que siempre se ha estado hecha con pollo como pueden ver este es un ejemplo de como el plato queda hecho pero aquí en la cámara le van a mostrar el plato final ese lo hice con las cuatro terminaciones de la arepa también pueden hacer un volcán ponerlo en el círculo como ustedes quieren hacer es creatividad Pilín espero que disfrutes tu arepa que la hayas hecho eres abuela salúdala saludo Pilín desde Arepas Grill y Arepas Café mami león un beso la quiero mucho señora Cachita que más puedo decir que agradecerle a Ricardo Romero e invitar a todos ustedes a visitar Arepas Grill en Astoria dirección y Arepas Café en la 2119 Astoria Broadway resulta que son dos restaurantes Arepas Café y Arepas Grill a cualquiera de los dos pueden ir pero el consentido mío es este es el más grande el más cómodo tiene un toquecito artesanal y aparte de eso Arepas el mejor desayuno a nivel mundial no se lo pueden perder gracias Ricardo un beso a todos nos vamos para Washington con Karina